Facundo, Facundo es muy especial, él es muy alegre, un chico muy alegre, muy cariñoso, muy de que él, si vos no tenés algo y él está a su alcance, te lo va a dar. Si está comiendo algo y que vos lo quieras, se lo va a dejar de comer por dártelo a vos. Muy, muy así, es muy llegadero. Facundo con el solo hecho de que vos lo traste una sola vez, es listo, es reentrador. Es muy respetuoso mi hijo. Hoy no entiendo el por qué él tenga que estar viviendo esto, bueno, solo Dios lo más sabe. Hoy el parte médico fue realentador. Facundo respondió a la orden que yo le di de que me mueva el brazo, la mano, y él lo hizo. Está teniendo reacciones neurológicas.